Tú nos dijiste y nos acaba de decir que hubo algo de frialdad en tu infancia, por así decirlo. ¿Cuándo dejó de ser, o quizás es al revés, fue en algún momento un tema para ti? ¿O cuándo dejó de serlo y te empezaste a definir más clara en tu personalidad, en las cosas que te faltaron, en las que te sobran? ¿Cuándo dijiste ya, me despojo de todo esto y me transformo en Claudio Celedón así tal cual? Yo creo que nunca lo he dicho. O sea, siempre tengo dualidades, soy una persona inestable. Soy un cacho, realmente. ¿Eres muy insegura? No, no soy muy insegura, pero yo creo que uno arma un personaje para defenderse, para salir adelante. Y ese personaje de repente agota. O sea, de repente hay ratos que digo, oye, ya no sigas peleando, relájate. No es necesario que te estés defendiendo, que estés, porque yo soy una persona muy, puedo ser muy agresiva. Muy, porque claro, tuviste que armar una onda para estar, un escudo para estar muy bien parada, ¿cachai? Y que ya no es necesario, o sea, trabajo con gente que me quiere, tengo amigos, mi hija la adoro. O sea, no hay para qué estar. Y he hecho harto trabajo al respecto, pero sabes que es bien difícil. A propósito de tu hija, fuimos a hablar con ella. Quizás por las mismas incertidumbres de esta crianza con tintes más fríos, que me imagino tú no quisiste replicar después. Bueno, le puedo preguntar. Traté, traté. Trataste. Bueno, lo que contestó ella fue lo siguiente. Qué amorosa. Soy la única hija de ella, entonces, y tenemos muy poquita diferencia de edad. Entonces, fue, ha sido siempre como una relación muy pegadita y como hermanas, amigas, mamás, hijas. Todos los momentos que tengo yo de mi vida, está ella. Mis cambios de casa, ella ha estado ayudándome. Mis estrenos, está ella regalándome. Estoy, estoy. La primera que está en el camarín antes de que empiece la obra es ella. Cuando hay un problema, está ella. Siempre está presente, siempre. Es una mamá muy mamá, muy acogedora, muy generosa, muy preocupada siempre de los valores, de que yo estuviera bien, cómoda. Es una mamá muy cuidadosa, muy respetuosa, extremadamente, extrema también. Una linda mamá, auténtica. Yo creo que no hay nadie como ella. Antes de escuchar a Andrea, tú decías, bueno, al menos traté de suplir esas cuestiones de la infancia y yo creo que lo lograste. Lo logré. Está claro con esas declaraciones. Sí, qué amorosa. Es muy difícil la pega de ser madre, de criar. Sola. Sola es más complicado. El papá de la Andrea estaba, por supuesto, pero no en la casa. Mi papá siempre estuvo muy presente, ayudándome con cariño y económicamente. Porque tú sabes que los actores podemos ser muy pobres. Pero muchas veces nos tiene a quien preguntarle qué es lo que hago, cómo lo hago. Y siendo la tuya de los 20, no sabía cómo ser mamá. Mi mamá también me ayudaba, pero era... Y los ensayos y las funciones que son de noche. Y era lidiar con juntar la plata porque había que pagarle a alguien para que se quedara con ella. Y era una época difícil. O sea, yo creo que yo todavía estoy un poco cansada. Imagínate. Sí. Porque eso te iba a preguntar cómo es lidiar en las distintas fases de la maternidad. Sí. Tú fuiste mamá joven a los 20 años y en esos primeros 5 años hay un lío distinto, como decías tú, de las obras. Claro. Pero después tu hija fue creciendo. Son otros los problemas, son otros los contextos. Hasta llegar a un grado de amistad, como decía la Andrea también en las declaraciones. Yo me preocupaba mucho de que ella tuviera valores, que fuera solidaria, que tuviera conciencia social, que le importara la política, lo que estaba pasando. Entonces un día la escuché conversar, cuando tuve tenido 11, la escuché conversar con una amiga y yo dije ya, estamos, date, estamos. O sea, todo lo que les dijo la amiga era como, ya, por fin, ella ya lo lleva, ya está. Se va a hacer una cabra buena profesional, buena esposa, buena mamá, va a ayudar a la cabra.